... Acabamos de ver la llegada del presidente ruso Vladimir Putin a la Argentina, lo que marca la intención de este país de un nuevo acercamiento a la región. La presencia del presidente Vladimir Putin en la Argentina y su próxima escala en Brasil, ambas precedidas por una visita a Cuba, ponen en foco el renovado interés de Rusia en América Latina. Para algunos analistas, se trata de una relación basada en la nostalgia por los tiempos de la poderosa Unión Soviética. Un intento por revivir las posiciones que había alcanzado en la región antes de la traumática disolución del bloque socialista en 1991, cuatro años después de la perestroika de Mikhail Gorbachev. Lo cierto es que, más allá de las razones que se puedan esgrimir, podría hablarse de una nueva mirada rusa hacia América Latina, basada en una variedad de factores. Ya no predominan sólo las acciones políticas y militares propias de la Guerra Fría. Sí, en cambio, la posibilidad de que la región sea un campo propicio para el comercio y las inversiones rusas, lo que augura un punto de fricción con los intereses de los Estados Unidos. Es claro también que Rusia busca un acercamiento en momentos en que se agudizan sus tensiones con la comunidad internacional, tras la crisis que desató la anexión de Crimea a la Federación Rusa. El enfrentamiento con Estados Unidos, con amplia visibilidad en el Consejo de Seguridad de la ONU, la impulsó además a proyectarse a otros escenarios. Así, a la sociedad de Washington con la Unión Europea, Moscú opone su creciente asociación con China y su pertenencia al BRICS, el poderoso bloque emergente que integra junto con China, Brasil, India y Sudáfrica. En este contexto, Moscú busca reverdecer amistades de larga data con Nicaragua, Venezuela y Cuba, país al que le acaba de condonar el 90% de la deuda de 35.000 millones de dólares que mantenía con la ex Unión Soviética, mientras busca estrechar lazos con otras economías regionales, en foros como el G20, el Mercosur y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. En ese sentido, se inscribe la reunión que en abril de 2014 mantuvo el canciller Zergei Lavrov con los presidentes Ollanta Humala en Perú y Michel Bachelet en Chile. En ambos casos, se habló de un tratado de libre comercio y de cooperación militar. Acercamientos como este muestran el nuevo estilo de la diplomacia rusa, teniendo presente que Chile y Perú, históricamente vinculados a la política internacional de Estados Unidos, no se opusieron a la resolución condenatoria de la ONU sobre Crimea. Con Cuba, Putin suscribió acuerdos en el sector del transporte, la aviación civil, la sanidad pública y la energía. Además de las petroleras rusas, Ronsev y Sarukshnet, ya firmaron con la isla contratos para la exploración marítima cerca de la Florida. En Buenos Aires, los acuerdos alcanzados comprenden, entre otros, la cooperación nuclear y la asistencia jurídica mutua en materia penal. El acercamiento ratifica lo dicho por Putin en junio, cuando definió al país como uno de los socios clave de Rusia en América Latina. Un vínculo que se reforzó luego de la abstención de la representación argentina en la votación de la Asamblea General en rechazo al referéndum en Crimea. El programa más intenso del presidente ruso será en Brasil, donde asistirá a la final de la Copa del Mundo y participará de la entrega simbólica del relevo, ya que Rusia organizará la próxima edición en 2018. El 15 de julio, Putin estará también en la ciudad de Fortaleza para la sexta cumbre de los países del BRICS. Allí, los miembros del grupo firmarán los documentos que crean un fondo de reservas de divisas y un banco de desarrollo para la financiación de proyectos de infraestructura. También participará de la reunión del foro de diálogo del BRICS al que asistirán 12 presidentes latinoamericanos. Hasta aquí, el interés ruso en la región abarca áreas como energía, defensa y cooperación tecnológica militar, incluyendo la venta de armas. En este aspecto, su mejor socio hasta ahora ha sido Venezuela, que ha adquirido sistemas de armamento rusos por un monto cercano a los 15.000 millones de dólares, realizó ejercicios militares conjuntos con Moscú y planea expandir esta alianza estratégica. En el ámbito del petróleo y el gas, las compañías rusas desarrollaron proyectos en Venezuela, Brasil y Ecuador, mientras que en energía nuclear, prevén participar en proyectos en Brasil y Argentina. En los últimos años, los vínculos comerciales entre Rusia y los países de Latinoamérica han mostrado un constante crecimiento. Esta relación se intensificó desde la crisis financiera de 2008, que afectó especialmente a los Estados Unidos y la Unión Europea, socios tradicionales de la región. Actualmente, Rusia exporta a Latinoamérica fertilizantes minerales, equipamiento médico y metales, y compra productos agrícolas. Por eso, si bien el volumen total del comercio bilateral es por ahora modesto, de unos 16.200 millones de dólares anuales, un monto menor que el que Moscú mantiene con Alemania en solo un trimestre, se trata del doble del registrado hace 10 años. Esto marca una tendencia que no pocos señalan como un paso firme en dirección al futuro. Importantísimo, el sábado que viene seguramente seguiremos charlando de todo lo que ha acontecido en Fortaleza, el martes. Vamos a la incógnita. Bueno, el personaje de hoy es Raúl Van Eygem, intelectual belga, filósofo, autor, filólogo, autor de varios libros y exponente del movimiento situacionista de clara influencia en el mayo francés del 68. Gracias a todos por haberse comunicado con nosotros. Bueno, y hasta el sábado. Hasta el sábado que viene, esperemos festejar mañana. Festejar, sí señor.